Creo que es importante el espacio para hacer algunas reflexiones. Ya mis compañeros, que era el que tenía el ponente por la Confederación Campesina y Pescadores y parte de lo que es el Consejo Presidencial Campesino, de verdad hay que hacer algunas reflexiones, porque es que estamos en una coyuntura y de repente parece ser que no la percibimos en algunas cosas que van y vuelven en el ciclo y quedan así. Por ejemplo, en caso de la producción de algunas plantas procesadoras que hemos construido, que hemos rescatado la revolución y están paralizadas. Pero esas plantas están paralizadas y allí hay productores, campesinos obviamente, pequeños, que alimentan esas plantas. Son los que le producen la materia prima y todo esto. No voy a detallar aquí el por qué esas plantas están paradas. Lo cierto es que están paradas. Tenemos que ponerlas a producir. Nos hacen falta. Hay una inversión que hizo el Estado allí, de verdad, para garantizar la seguridad agroalimentaria. Voy a poner un ejemplo de una de estas plantas. Los centrales azucareros, algunos centrales azucareros del Estado. Tenemos como revolución, como Estado, tenemos 10 centrales o 9 centrales. Esas centrales, su área de influencia está conformada por pequeños y medianos productores. Pudiéramos estar hablando de unas 40 mil hectáreas de caña, quizás más, poco menos. Pero lo cierto es que allí pudieran estarse produciendo un aproximado de 200 mil toneladas de azúcar. De esas plantas, de esa producción que hay allí, que están sembradas históricamente, que están segregadas por toda Venezuela, en el oriente, central Cariaco, por Citaruna, central Cumanacoa, central Santa Clara, otros centrales allá en Azulia, que está en Venezuela. Bueno, el 70%, quizás un poco más, de esa producción no se cosecha. Pero está sembrada. Es una reflexión que hay que hacer. No se cosecha. Y no se cosecha. Eso indica que parte de esa siembra, el productor, ese productor de caña de azúcar, ese sector, casi está desapareciendo. Pero estamos importando cada día más azúcar requerida para la dieta básica de este país y también para la producción de alimentos farmacéuticos, porque aquí todo jarabe lleva azúcar. Y si se produce aquí, bueno, entonces, ahí está ese meollo. Y tomando la palabra del camarada acá, yo creo que dentro de esas, por ejemplo, dentro de esas plantas, hay una que he visto yo, porque conozco alguna, hay todo un personal o un capital humano de trabajadores que tiene una gran experiencia y en la capacidad, créanme y lo aseguro, de poner a producir esa planta al 100% o recuperarla con ello. O recuperarla con ello. Pero también hay la experiencia, la experiencia también de esos pequeños productores, que tienen la esperanza de producir y no cosechan, de verdad, de poner a producir esa planta. Ahora bien, de allí, de allí digo yo, de que trabajadores, productores campesinos, esos consejos presidenciales, de verdad, ¿por qué razón tenemos nosotros que esperar tanto titubear, vacilar, en decidir y poner a procesar esa planta con trabajadores y productores? ¿Por qué no esa experiencia? Es allí una reflexión que debemos hacer. De verdad, ¿por qué? Y además de eso, que alrededor de ello hay toda una comunidad, todo un conglomerado, toda una población, comunas alrededor, pueblos que tienen cultura, hacen todo, 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 todo está allí, todo está allí. Entonces aquí lo que hace falta más bien es articular y cómo nosotros ponemos ese proceso, a generar ese proceso, a dinamizar ese proceso en cada uno de esos espacios que hay en el territorio nacional y bueno, y que eso sea parte de esa economía que hay que impulsar, Ministra, porque esa idea podríamos nosotros debatirla dentro de estos consejos presidenciales, eso tiene que ser una de nuestras tareas, de verdad y que bueno, eso traigo como reflexión, uno por eso, por otra cosa y cómo también me pongo como ejemplo que allá en Yaracuy que hay una comunidad nosotros producimos raíces y tubérculos, de verdad, y ustedes saben cuánto cuesta un kilo de Ocumo allá en el campo, 17, 18 bolívares, 20 bolívares, cuánto cuesta aquí un kilo de Ocumo, bueno, quizás, quizás más, ¿verdad? Y me póngase usted para ver esa cuestión, ahora bien, pero esos productores que están allá, que de paso, esos productores que están allá, que son pequeños productores, ahí hay la capacidad de sacar por lo menos 15, 20 toneladas semanales de ese producto y traerlo acá a la ciudad, pero esos productores no cuentan con camiones, con todo eso, ah, pero también hay que tener la cuestión, el productor sabe producir, pero no sabe comercializar, entonces yo no sé cómo haríamos ahí, cómo las comunas, los consejos comunales de las ciudades, se hacen, hacemos la idea de cómo crean espacio para la recepción, almacenamiento y comercialización de estos productos, ahí estaríamos eliminando el intermediario y las comunidades pudieran acceder a ese ruro y así como a otros, el mismo queso, el queso está a 250 bolívares allá en el campo, pero cómo se consume el queso acá, 500 bolívares, menos usted, entonces, yo creo que aquí el tema, ese es el tema que nosotros tenemos que ver, cómo la comuna se apropia en su barrio, en su barrio, se apropia de la comercialización y distribución de esos productos y que hagamos nosotros esa articulación campesino, pueblo, nosotros tenemos una discusión que teníamos nosotros, un movimiento que nos llamó pueblo a pueblo, de cómo el campesino se articula con las comunas, de verdad, bueno, estamos manejando más o menos eso y eso es más o menos que allí, allí debería, debería, debería el Estado impulsar eso con fuerza, pero estamos hablando de que el, el, esto, estas experiencias del poder comunal tiene que ser un movimiento constante, constante, asamblea constante, bueno, y así vamos a dar, vamos a ir dando respuesta, yo creo que esta situación que estamos viviendo ahorita de guerra económica, mira, tenemos fortaleza suficiente para derrotarla, para la guerra, pero pareciera ser de que este, aquí, en esta altura del juego, hace falta sacar a batear el pueblo, el pueblo organizado tiene que ser consciente de esto y tiene que participar realmente, porque si no, todo, digo yo, mi opinión muy particular, solamente desde el Estado no vamos a poder, tiene que ser el pueblo organizado, tanto campesino como de la ciudad, que tiene que dar respuesta y darle golpe a eso porque ya lo hemos hecho, ya en, cuando el paro petrolero dimos ese golpe y no teníamos la fortaleza que teníamos ahorita, bueno, esa era la reflexión que más o menos quería hacerle de verdad y bueno, vamos a echarle pierna, bueno, gracias.